Señores, los dominicanos están asustados, Néstor. ¿Con qué? Con el coronavirus. No, señores, son estrategias, estrategias. Con el coronavirus. Para mí, oye mi opinión, Pimentel. Oye mi opinión, porque está de frente. Te le doy la nota primero, antes de... Sí, sí, ok. Te la nota. Gran parte de los dominicanos están sintiendo el temor por el surgimiento del coronavirus, la enfermedad que inició en China y que se ha reportado más de 600 muertos y miles de casos confirmados alrededor del mundo. Ese miedo aumentó desde ayer, jueves 6 de febrero, cuando se informó que un grupo de extranjeros fueron recluidos en hospitales de República Dominicana que habían llegado de países donde se reportaron casos de la enfermedad. Sin embargo, las autoridades han anunciado que no existe riesgo de que estos extranjeros que están recluidos en áreas de aislamiento tengan la enfermedad. O sea, que lo tienen ahí. Yo creo que no es que tienen... Mira, mira. Lo primero es... Oye, lo primero es... Que si ese virus hubiese tocado tierra dominicana, los muertos diarios fueran de ciento y pico. Una, porque estamos más alimentados. Eso es lo primero. La hambre aquí es la prioridad. Usted ora primero por Dios y después por la hambre que se está pasando en este país. Es lo primero. Y ese virus hubiese acabado hoy. 800 gente muerta. ¿No entiendes? Ya mamá se había inventado un bejrón con una toalla o una vaina. Ya eso... ¿No entiendes? Esas son estrategias para que usted se olvide de lo que está pasando en este país. Neto, neto, neto. Tomen cuenta en eso para que usted se olvide del robo que está haciendo. Entonces, le meten el presidente del virus. ¿Cómo es el coronavirus? Le lo meten ahí para que usted no piense en eso y esté buscando en eso el coronavirus. Señores, no estamos para... Oye, ni para una gripe avial estamos preparados para nosotros. Contra y más para un coronavirus que inmediatamente caiga en un hospital. Señores, aquí no hay una inyección para dolor de cabeza en un hospital. Neto, neto. Vamos a arrancar ahora para San Vicente. Neto, neto, neto. ¿Qué te ponen a dar vueltas? Neto, dile que a los vendedores de... Ahora están, ahorita vienen... Oye, oye, voy a dar esta idea porque no tengo cuarto para hacerla. Ahorita vienen con un tapamonca de los... ¿Cómo es tapababa? ¿Qué le llaman? Una mascarilla. Ahorita vienen con Jordan. Jordan, nice. Una mascarilla para que eso se venda. Señores, vamos a poner eso en la tierra. Ya la gente, ya ahora, todo el mundo anda con eso. Mira, si te ponen dos noticias. Una de... Neto, pero también es importante porque... Sí, sí, está bien. Lo he dicho que no. Una de que las mujeres amenazan con los periodistas y te ponen el coronavirus al lado. Que llegó un coronavirus. ¿A qué tú vas? ¿Al coronavirus? ¿Al coronavirus? Ahora es la estrategia. Oye, neto. En la calle están vendiendo. No, yo voy a ser uno. La gente se está haciendo rico. Ya no hay en la farmacia. De colores. Mira, el caso de un amigo mío con la moringa que tumbó 200 más de plata para hacer más de moringa. Tuvo hasta que salí huyendo. Pero el nuevo negocio es... Ahora es la mascarilla con la vuelta. Ahora la gente que... Antes estaban a peso. A peso. Ahora la hora a 200 cada macarilla. Te ponen un Jordan, una marca... Una Nike. De colores, una roja. Luis Botón. Tú vas a ver los raperos en tarima. Dice... Una vuelta tú vas a ver. No, 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 no Gracias por ver el video.